Hola a todos, ¿cómo están? Y ya estamos en el mejor día de la semana, podríamos decir, porque llegó el día viernes, señoras y señores, y queremos saber qué vamos a poder hacer en este día, cómo va a estar el tiempo en la mayor parte del país. Bueno, tenemos que tener en cuenta que en la mayor parte de las provincias vamos a tener tiempo mucho más estable comparado con días anteriores, a excepción del norte argentino, en donde podemos tener algunas lluvias presentes. Pero vamos a la provincia de Buenos Aires, ¿qué va a pasar allí? Bueno, como vemos en el mapa, se puede decir que va a ser un día de verano, porque el sol va a estar presente, sol a pleno para toda la provincia de Buenos Aires, y temperaturas acordes al verano, todavía aprovechemos los últimos días que nos quedan del mes de febrero, porque las mínimas llegarán a los 12 y 14 grados en cuanto al oeste provincial, y las máximas rondarán los 26 y 27 grados, así que vamos a tener una buena amplitud térmica, por la mañana podemos necesitar alguna campera, y luego por la tarde esa campera va a terminar o en el brazo, o guardada en alguna mochila, porque volvemos a tener temperaturas acordes al verano. Si nos vamos hacia el este provincial, 15 grados de mínima y 27 grados de máxima para Capital Federal y alrededores, también con cielo despejado, y para los afortunados que se encuentran disfrutando de Costa Atlántica, 13 grados de mínima, fresquito por la mañana, y las máximas que llegarán a los 25 grados, también con sol a pleno para disfrutar este último día de la semana para muchos. Hay que tener en cuenta que estas temperaturas, como decíamos, acordes a esta estación del año que estamos viviendo, responden a que tenemos más presencia de sol comparado con días anteriores, y también que tenemos la presencia del viento del nordeste, que hace que recuperemos algunos grados más. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com, y también nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengas un hermoso viernes, y hasta la próxima.